Música Hola soy Stamina de Extreme Revolution Acrobatics y hoy les voy a demostrar el Side Flip Música El Side Flip es una rodación lateral en la cual podemos despegar con un pie primero o uno después o con ambas piernas Prerequisitos para Side Flip Es bien importante antes de hacer el Side Flip tengamos lo que es la rodada de parkour Tengamos lo que es una estrella con una mano y con dos Tengamos lo que es un Border Fly Kick Todos estos trucos son progresivos para el Side Flip y nos van a ayudar en lo que va a ser para la rotación Y lo que va a ser también en la caída de cada uno de ellos Voy a mostrar ahora el Side Flip saliendo con ambas piernas Para ese Side Flip es bien importante tomar una rodación lateral Cuando vayamos a entrar, vamos a entrar de lado, vamos a entrar con piernas dobladas Y es bien importante que utilicemos los brazos para adquirir altura Una vez utilicemos los brazos, doblemos las rodillas y las volvamos a estirar para adquirir altura Subimos esos brazos y buscamos contraernos, hacer una posición pequeña Buscando agarrarnos debajo de los muslos Obviamente mientras estemos rotando es bien importante que los mantengamos cerrados Para una vez estemos terminando la rotación, buscar el piso para amortiguar la caída Ahora les voy a demostrar el Side Flip saliendo de una pierna primero y una después Ese Side Flip es bien importante que adquiramos una buena carrera Y cuando vayamos a entrar subamos esa pierna para entrar fuerte Una vez estemos en esta posición tenemos que doblar las rodillas Y utilizar los brazos para adquirir altura Del mismo modo que en el otro Side Flip Una vez adquiremos altura hacia arriba y no hacia el frente Buscamos entonces enrollarnos igual debajo de los muslos o debajo de las rodillas Ustedes se enrollan de la manera que a ustedes más les guste Yo utilizo buscar enrollarlos debajo de los muslos Una vez estemos en el aire es bien importante esta posición de bajar el pecho y agarrarnos Para mantener la rotación mientras estemos en el aire Y de la misma forma una vez vengo terminando la rotación Buscamos el piso mirándolo antes de buscar la caída Para amortiguarlo una vez caemos es bien importante que doblemos las rodillas O implementemos lo que es la rodada Es necesario que antes de hacer todas estas destrezas Tengamos un buen calentamiento y un buen estiramiento para evitar lesiones Ahora les voy a demostrar un ejemplar de Side Flip en diferentes ambientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sax Machine! ¡Go down! ¡Gracias por ver el video!